Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Dejaste y traté de olvidarle, mi alma no da razón Mi corazón ablascado, olvido y abandonado Tener a ver, tú sabes, dime mi amor, por favor, y no lejos de amor Ay, corazón es mirado, como duele mi amor Ay, cómo me duele mi amor Ay, cómo duele el corazón Cuando yo me he empregado, pero no olvido, pero no olvido, dirás Ay, 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 cómo me duele mi amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo duele mi amor Ay, cómo me duele mi amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele mi amor Ay, cómo 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 duele mi amor Vámonos, Marina, vamos a bailar. Vámonos, Marina, vamos a bailar. Vámonos, Marina, vamos a bailar.